Parte de guerra 7 de agosto Cuando las perspectivas se pierden y la adulación a sistemas foráneos, es imperativo el rechazo absoluto, fuera el régimen oprobioso de Venezuela, no más. Jawa, el encapuchado corrupto, dijo que Venezuela enviará próximamente 16 toneladas de ayuda humanitaria al pueblo palestino en la franja de Gaza. Nos preguntamos, ¿y dónde queda el pueblo venezolano? ¿Y los fallecidos en manos de Lampa cada semana? ¿Y los niños que rebuscan comida entre los vertederos de basura? ¿Es que los venezolanos no nos merecemos comida, medicinas, seguridad? ¿Es que están pagando algún favorcito por aquellos lares o están haciendo negocitos por el Medio Oriente? No más, fuera el infame régimen tícter de Cuba. Venezuela, actívate en la resistencia para el rescate de la patria. Ya está bueno, no más, que a los muchachos de la resistencia, los cuerpos de inseguridad ciudadana, los esbirros del régimen tícter de los Castro, les traten como si fueran delincuentes de alta peligrosidad y les sean violados constantemente los derechos humanos. Hoy en Barquisimeto no escaparon a la dosis de mucha paz, ni reporteros que cubrían la situación de protesta. Y a los narcogenerales les tratan como si fueran héroes. Ya se les olvidó Hugo el Pollo Carvajal, que lo apreciaron por narcotraficante y con más de 20 mil dólares en efectivo. ¿Te vas a quedar Venezuela como simple espectadora? El miedo hay que afrontarlo, es una obligación cuando la tiranía se hace ley. No más. Dile no más al régimen. Dile no más a los esbirros del régimen entrenado con tácticas del guedo cubano. No más. Es imperativo redimensionar la resistencia. ¡Actívate! Venezuela, todos unidos en resistencia. Resistencia para el rescate de nuestra soberanía. Es bueno recordar, es bueno compartir, es bueno mencionar. Segundo Plan Nacional Socialista 2013-2019 Las intenciones verdaderas de un comunista disfrazado de demócrata. El segundo plan socialista es la actualización de la carta estratégica que el muñeco esera quería y que ahora pretenden continuar los títeles de Cuba. Es la ruta tenebrosa de la transición al comunismo del siglo XXI. Contempla cinco grandes objetivos. Primero, defender, expandir y consolidar la independencia nacional para garantizar la continuidad y consolidación de la revolución bolivariana en el poder. Es decir, consolidar el comunismo y regalar a Cuba, China, Irán y Rusia nuestras riquezas a cambio de armas, de servicios de inteligencia y fortificar el narcotráfico en la región. Segundo, continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela para activar la transformación del sistema económico en función del socialismo. Es decir, implantar el comunismo definitivamente en Venezuela, primero y luego en toda Latinoamérica. Tercero, convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político en América Latina y el Caribe, que garantice la conformación de una zona de paz, para conformar y ampliar el poderío militar, profundizar el desarrollo de la nueva geopolítica nacional y regional latinoamericana y caribeña, consolidando a Venezuela como una potencia energética. Es decir, que Venezuela, con las directrices de los viejos decrépitos de Cuba, puedan instalarse y brindarse en Latinoamérica, Cuba, China, Irán, Corea del Norte y Rusia, y expandir sus planes de poderío político, económico, energético y armamentista. Cuarto, contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional, que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. Es decir, permitir a través de Venezuela la penetración del comunismo, armas nucleares, terrorismo y el narcotráfico, con la manipulación maquiavélica de una supuesta unión latinoamericana. Quinto, contribuir con la preservación de la vida del planeta y la salvación de la especie humana, para construir e impulsar el modelo económico productivo ecosocialista, que garantice el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Es decir, abrir el camino para la utilización de nuestros recursos naturales a los aliados comunistas del régimen, con intereses geopolíticos y armamentistas. ¿Dimensionas la pérdida de nuestra soberanía o buscamos la pizarrita? ¿Se van a activar solos o es que hay que arregarlos? La resistencia para rescatar a Venezuela debe ser contundente. Fuera del régimen títer de los Castro. Jinping, Putin y los hijos de Putin también. ¡Actívate Venezuela! ¡Es imperativa la organización y la unión de la resistencia para el rescate de Venezuela! ¡Es imperativo sostener la resistencia activa y contundente! ¡Insistir, persistir, resistir, jamás desistir! ¡Venezuela declara la resistencia activa y sostenida contra el régimen títer de Cuba! ¡Estoy radicalmente en contra de cualquier negociación con terroristas! ¡El Estado de Derecho no puede estar bajo la tiranía de unos asesinos! ¡José Antonio Ortega Lara! ¡Venezuela, con paso firme hacia un mejor futuro! ¡La resistencia unida y organizada debe imperar desde ya! ¡Si no luchamos por libertad a Venezuela, la perderemos! ¡Venezuela nos ha dado tanto y este es el momento de darle libertad! ¡Exigimos la libertad plena para todos los presos políticos y perseguidos por el régimen! ¡Si te gustó este audio, te invitamos a compartir con tus amigos, familiares y conocidos! ¡Síguenos en Twitter en arroba parte SOS! ¡Y en Facebook en parte de guerra Venezuela sin espacios! ¡Actívate!